Bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de tolerancias geométricas GD&T. En él veremos los target points o puntos de referencia con los que establecer físicamente nuestros dátums en pieza. Los target points son la única coincidencia entre plano y pieza real, de ahí su grandísima importancia. Son los que materializarán el espacio de coordenadas, dando correlación entre teoría y realidad. También veremos cómo establecer este espacio de coordenadas con geometrías de referencia. El conocimiento y dominio absoluto de los dátums o referencias en todos sus aspectos por parte de toda la cadena productiva, diseño, industrialización, producción y metodología es primordial para un trabajo bien hecho. Muchas veces parece como que el conocimiento absoluto de GD&T recaiga únicamente en el metrólogo. Y sí, es verdad, el metrólogo debe ser experto en tolerancias geométricas, pero no sólo él, debe serlo toda la cadena productiva, todos los que diseñen, realicen planos y los que deban interpretarlos. Si este es tu caso, este vídeo es de tu interés. Antes de nada, para los que no me conocéis, soy Jordi Sancho de SG Formación y en este mi canal subo un vídeo por semana sobre tolerancias geométricas GD&T, SPC y control de calidad en general. Si te interesan estos temas, no dudes en suscribirte. Activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Coméntalos con sugerencias, preguntas y propuestas de temas. Seguro que los atenderé. Aunque tengamos claro qué geometrías materializan nuestros dátums y queden perfectamente especificados como primario, secundario y terciario, son muchas las ocasiones en las que no nos podremos permitir ni ruido de ensamblaje ni ruido en la medición. Para ello, deberemos fijar los puntos exactos con los que materializar nuestras referencias. Estos serán los puntos físicos de contacto reales de la pieza en su ensamblaje. Son los target points. Ya he repetido en vídeos anteriores y creo que todos somos ya conscientes de ello, que necesitaremos un mínimo de tres puntos para definir el dátum primario, plano de nivelación, dos puntos para definir el secundario, línea de rotación y un punto para el terciario, punto de origen. Añadiré una cosa que por obvia muchas veces olvidamos. La línea de rotación debe ser una línea proyectada sobre el plano de nivelación. Nunca puede ser una línea que proyectada en este plano la veamos o podamos representar como un punto. No pueden existir tampoco dátums de pieza de un mismo set teóricamente paralelos. En un diseño, en principio, después haré una matización importante. Una pieza quedará totalmente estabilizada apoyando únicamente en estos tres, dos, uno y repito, plano, línea y punto. Lo que nos garantizará el control total de este diseño. Será que estos puntos seamos nosotros quienes los provoquemos y no dejarlos al azar de las posibles imperfecciones en pieza real, como pudieran ser defectos de planitud, retorcimientos, faltas de perpendicularidad y un largo etcétera. En pieza rígida, esto es así sin ninguna posibilidad de intervención por nuestra parte, más que el hecho comentado. Que nosotros seamos los que provoquemos por diseño estos puntos reales de contacto. Estos puntos de contacto deberemos provocarlos, bien resaltando estos puntos en nuestra pieza o en la contrapieza, donde apoye la nuestra. Enfatizo, deberemos provocarlos. Estos puntos de contacto deben indicarse en el plano. Son los target points. Los target points o puntos de referencia se expresan en el plano con el siguiente símbolo y forma. Como podemos ver en la figura, se expresan con un círculo partido en dos y en la parte inferior se indica el datum en el que interviene y un número de orden. El número de orden es simplemente una distinción sin establecer ninguna prioridad, ya que todos los target points de un dato tienen exactamente el mismo peso. Todo el dimensionado que acompaña a los target points serán dimensiones básicas, tal y como comenté en el vídeo sobre este tema. Un aspecto fundamental que ya apunté en vídeos anteriores y sobre el cual continuaré insistiendo, es que en tolerancias geométricas, entre plano y pieza real, existe una única coincidencia, su sistema de referenciación. Y más en concreto, los target points. Es más, esta coincidencia es obligatoria. El 3-2-1, siempre ser así en piezas estructuralmente robustas, no preformables en montaje, pero en piezas flexibles como puedan ser ciertas piezas de plástico o de chapa metálica de espesores delgados, sobre todo en el plano de nivelación datum primario, nos puede interesar tener más puntos de contacto y, por tanto, más de 3 target points y así preformar la pieza en el montaje. Esto no afectará únicamente al montaje. Una pieza que, por ejemplo, tenga seis puntos de anclaje en su nivelación y, por tanto, se preforme en el montaje, también quiere decir que deberá tener estos mismos seis puntos como target points. Y para su medición, deberemos preformar pieza, para que todos los puntos estén en su nominal de plano. De esta forma, mantendremos nuevamente correlación entre la medición y la funcionalidad real. Esto nos determina una consideración clave en la medición. Las piezas no se miden en estado libre, sino que deben medirse preformadas por sus target points. Esto es de obligado cumplimiento, ya que es normativo. Veamos un ejemplo de referenciación. Aunque vemos mucha más acotación, la explicación de todas estas tolerancias y mucho más las iré explicando en vídeos posteriores. Ahora nos centraremos únicamente en las referencias, lo que vemos en color azul. El datum A está materializado por tres target points. Recordar que si estos estuvieran ubicados por medio de un dimensionado, serían dimensiones básicas. El datum A es el plano construido con A1, A2 y A3. Se tratan de contactos puntuales, ya que en la parte superior del círculo del target no hay ninguna indicación. El datum A pasa única y exclusivamente por estos tres puntos, y no por toda la cara inferior de la pieza. Este plano y el datum, únicamente coinciden en plano de pieza. En pieza real, este plano no será perfecto. Siempre tendrá un defecto de planitud, y por pequeño que éste pudiera ser, hace que realmente no sean coincidentes. Un target también puede ser el centro de una geometría, como en el caso del resto de targets de nuestro ejemplo. El centro del diámetro D6, B1, y el de la ranura B2 forman una línea, el datum B. El centro del diámetro es también C1, un punto que materializa el datum C. Si vemos un cuadro de tolerancias donde aparezca el set de referencias completo, vemos que A es primario, B secundario y C terciario, tal y como vimos en el vídeo anterior. Como vemos, el plano nos indica por dónde pasan los datums y los puntos con los que deben materializarse. Como ya he dicho en varias ocasiones, esto también podremos realizarlo por medio de geometrías de referencia. Veámoslo en esta misma pieza. Ahora vemos que el plano inferior es la geometría A. El diámetro D6, geometría B, y el ancho de la ranura, geometría C. La materialización efectiva de estas geometrías las expliqué en el vídeo anterior. Si vemos ahora un cuadro de tolerancias donde aparezca el set de referencias completo, vemos que A es primario, la línea que se forma entre el centro de la geometría B y la C es el secundario y el centro de la B es también terciario. En realidad hemos dicho lo mismo, pero explicado de forma diferente. Hasta ahora solo hemos visto target points en que únicamente se especifica un punto de contacto, pero además también pueden ser zonas de contacto. Esto se indica en la parte superior del círculo. Ahora podemos ver dos ejemplos. En el primer caso se indica un círculo de contacto y en el segundo áreas, aunque se puede usar cualquier geometría. El área de contacto deberá estar sombreada en el dibujo de la pieza, tal y como vemos en los ejemplos. En principio, el hecho de que se defina un área de contacto debe ser porque en el ensamblaje real de pieza este tipo de contacto es el que existe. Como podremos imaginar, el hecho de que una pieza tenga más de un 321 en la alineación o que sus targets sean zonas de contacto nos obligará a tener que usar un útil o calibre para la referenciación de pieza, por sencillo que éste pudiera ser. Aquí vemos un ejemplo extraído de la norma ASME 14.5. Los target points para generar un elemento no tienen por qué estar contenidos en el propio elemento. Aunque siempre deberán apoyar físicamente en una geometría de la pieza. En este ejemplo podemos ver que el target A3 no está contenido en el dátuma, sino que está a 2 milímetros de éste. Una construcción geométrica perfectamente válida. Como podemos ver, indicar los dátums en la pieza significa tener una pieza referenciada de acuerdo a su funcionalidad y perfectamente definida en el plano. Todo aquel que interprete el plano partirá de unas mismas referencias, definidas de la misma forma, por lo que la correlación de datos entre distintos centros de medición será mucho más fácil. Y lo que es más importante, la correlación de los datos obtenidos en la medición reflejará las incidencias reales en el ensamblaje de pieza. Aunque pueda parecer que hemos terminado con la materialización de los dátums, aún nos quedan varios e importantes aspectos, como su definición en piezas de revolución, la definición de referencias por RPS, o incluso la medición de piezas sin preformar. Si te ha gustado este vídeo, no te vayas sin darle un like, así me darás tu apoyo. Déjame comentarios con preguntas y sugerencias, seguro que las atenderé. Si aún no te has suscrito, no esperes más y suscríbete, así te aseguras de ver mis contenidos y apoyarás el crecimiento de este canal. Te espero en mi próximo vídeo, donde explicaré la materialización de los dátums en piezas de revolución. Tiene unas particularidades que siempre deberemos tener en cuenta. Te espero.